1, 2, 3, 4, 3, 7, 8 y ¡Ramón! Es que no aplaudieron, están sentadas a llorar. Aquí no ven esas palmas, en la cocina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ¡Ramón! Y dice, ahora sí, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ¡Ramón! Así ya. Ya lo sé. Tenemos un pachangón para aquellos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ¡Ramón! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ¡Ramón! ¡Ramón! A ver, quitando todo. Los zapatos. Si ella tiene que ir desvistiendo, quitándole los zapatos. ¡Ramón! 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 y ¡Ramón! 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 Sígueme quitando la ropa. Sigue, ni el papel, vamos con el segundo. ¡Vamos! ¡Otro vez! ¡Una, dos, tres! Creo que no hay un beso. ¡Vamos! ¡Uno es de ahí! ¡Uno es de ahí! ¡Uno es de ahí! ¡Otro, otro, otro! ¡Una! Pero lo tiene que decir a donde lo tiene Cuidado con el celular Cuidado con el celular ¿El celular? ¿La cartera? ¿La cartera? ¿El celular?